La trufa negra soriana y la blanca italiana ya están hermanadas. El acuerdo se ha materializado esta misma mañana en el Congreso Soria Gastronómica. Todos los presentes han destacado las repercusiones que este acuerdo puede llegar a tener, tanto para la gastronomía como para el turismo de las dos regiones. Que no solamente sea la materia prima, sino que sea un recurso turístico y un recurso que refleja toda una cultura que tiene Soria, que tiene Alba, que tiene Ebrá, que tiene Languerroero y que tiene Castilla y León. ¿Qué tal sean ustedes? Bienvenidos. Será una de las noticias más esperadas de esta edición de Soria Gastronómica, ese hermanamiento. Volveremos después al Palacio de la Audiencia. Antes, otros asuntos en nuestro sumario. Cueva de Ágreda es un pueblo que vive con el miedo en el cuerpo. En los últimos días han sufrido el robo de cinco viviendas y doce naves. El temor a los amigos de lo ajeno crece entre sus vecinos que lamentan la falta de vigilancia policial. Comentan en el pueblo que la capacidad de respuesta de la Guardia Civil es lenta y se dilata en el tiempo. Los vecinos temen ser las próximas víctimas de las acciones de los cacos. El último informe del Instituto Nacional de Estadística arroja datos escalofriantes para la provincia. En los próximos diez años, Soria perderá unos 10.000 habitantes. Algo que no es nuevo, ya que el estudio viene a confirmar la tendencia que ya se viene apreciando en los últimos años. La caída de la natalidad y la falta de oportunidades son los factores principales. De hecho, 1.400 inmigrantes han tenido que abandonar Soria en los últimos cinco años. Sí, también. En nuestro tiempo de deportes les hablaremos del río Duero-Soria que encajó la primera derrota de la temporada en el segundo encuentro. Primero lejos de Soria fue en Sevilla ante Cajasol. Un encuentro siempre difícil por las condiciones del equipo y la cancha que además en esta ocasión se caracterizó por condiciones cuando menos extrañas. Guarden de momento los paraguas porque se retiran las lluvias, vuelve el tiempo estable hasta el fin de semana que también llegará con sol y temperaturas que empiezan a subir a partir de hoy durante la semana. Quizás las veamos llegar hasta los 23 grados. Comenzamos. Hoy es un día importante para la trufa negra soriana. La mañana después de meses de trabajo hoy se ha materializado su hermanamiento con la trufa blanca italiana. Lo ha hecho en el Congreso Soria Gastronómica, donde se encuentra nuestra compañera Encarna Muñoz, que tiene todos los detalles del acto. La mañana en el Congreso Internacional Soria Gastronómica ha vivido su momento culmen con la materialización del hermanamiento entre dos de los productos más valorados por la gastronomía mundial. Dos años de trabajo diplomático e institucional han conseguido que la trufa negra soriana y la blanca de las regiones italianas de Alba, Bra y Langerroelo queden unidas fortaleciendo a ambas. Un acuerdo en el que la participación y el consenso han sido determinantes y con el que se ha querido traspasar la barrera formal al dotarles de un marcado carácter práctico con acciones concretas. La trufa negra soriana y la blanca italiana son dos de los productos más en boga de la cocina mundial. El color sirve a los menos experimentados para distinguirlas, pero la diferencia principal radica en la conservación. El tema fundamental es la conservación. La trufa blanca no se puede conservar, con lo cual se tiene que servir pura y sin embargo la negra se puede hacer aromas, aceite, se puede meter en frascos, congelarla y demás. Desde hoy, ambas permanecerán unidas gracias a un acuerdo de hermanamiento entre Diputación de Soria y Consorcio de Alba, Bra y Langerroelo. El que hoy estén aquí probablemente las entidades más prestigiosas del mundo en materia micológica y en materia trufera, pues demuestra el potencial que tiene este acuerdo de colaboración, las posibilidades que plantea y por tanto celebrar lo que puede ser una buena noticia. Un acuerdo que irá más allá de lo formal y para lo que ya se han pensado acciones concretas. La primera, trabajar en la promoción de ambas en los distintos territorios para llamar la atención del comercio internacional. Esta edición de Soria Gastronómica tiene un nombre propio, es el de Millán Maroto, que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la quinta edición. Ayer la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León era la encargada de entregarle un reconocimiento a su dilatada carrera frente a los fogones y también detrás de ellos. Se le considera precursor de la cocina gastronómica en Castilla y León, vinculado a la micología y por tanto pionero en una de las grandes bazas que tiene actualmente el turismo en la comunidad. Millán Maroto, nombre escrito con mayúsculas en la historia de la gastronomía soriana. En los años 70 descubrió un camino, el de la gastronomía micológica desconocida por aquel entonces en la provincia y se decidió a recorrerlo hasta el final. La razón, el amor por su tierra. Una cosa que me enamoraba porque yo en mi época de niñez había ido con mi padre a recorrer montes y me había impregnado de esos aromas del monte. Desde entonces la gastronomía soriana ha dado un salto cuantitativo y cualitativo. Se sigue en la buena senda pero cree que no se debe abandonar lo que a él le hizo crecer, la investigación. El recordar todo este premio lo he entendido como bueno y a el que me lo concedieran estas fechas porque seguro que lo voy a disfrutar más que si me lo hubieran concedido anteriormente con tanto trabajo y tantos viajes. Él intenta tirar de humildad pero es muy consciente del camino recorrido, no obstante agradece todo el reconocimiento que está recibiendo. Con lo que recibimos de información, si somos capaces de dedicar ese tiempo a investigación conseguiremos un camino mucho más halagüeño, mucho mejor. Por eso aboga por la creación de un instituto tecnológico dedicado a la gastronomía donde ciencia y creación se den la mano por el progreso. Hay poco producto pero eso no desanima a los hosteleros que participan en la novena semana de la etapa micológica hasta el 30 de octubre. 52 establecimientos de la capital y la provincia ofrecen sus elaboradas tapas, la mayoría apuestan por el boletus como ingrediente destacado. El Ayuntamiento de Soria, con el ánimo de mejorar la promoción turística de la ciudad, se ha inmerso en un importante proyecto web que incluye app para iOS y Android. Puede verse en cualquier dispositivo, está conectada a las principales redes sociales. Una web y app turística a la altura del rico patrimonio natural, cultural, gastronómico y monumental de la ciudad de Soria. Con la semana de la etapa micológica surgen propuestas como esta, de nombre Lluvia, y que tiene dos partes. Lo que parece musgo es bizcocho de boletus, unos días y unas recetas que obligan a un esfuerzo a los hosteleros. Trabajo muchísimo, pero al final compensa. Luego en los meses de invierno, que son muy largos, la gente recuerda que ha habido una etapa que se ha diferenciado y que con un poquito de suerte les ha gustado. Y vienen luego después al restaurante, que es de lo que comemos el resto del año. Hasta 52 establecimientos participan este año en una cita que se ha hecho un hueco en los estómagos orianos. Me parece que es una buena iniciativa y sobre todo que se hagan tapas elaboradas, no que sea una excusa para que algunos bares no hacen una etapa tan elaborada como esta. El despliegue que requieren estas tapas es importante. Quienes optan a revalidar el triunfo de ediciones pasadas no escatiman en elaboraciones que sorprendan al comensal. La cocina es innovación, creatividad y todos los días te surgen ideas, o si no es todos, casi todos. Yo creo que esto de la etapa no tiene fin, ya se ha inventado todo eso. Cada día puede surgir alguna idea. Propuestas que se podrán catar hasta final de mes. Ha ocurrido poco antes de las 12 del mediodía un choque entre dos vehículos en el cruce entre Eduardo Saavedra y la calle Almazán, una circunstancia que por otra parte no es nueva. Así han quedado los vehículos tras el impacto que ha obligado a los servicios de emergencia a desplazarse hasta el lugar del suceso. Por fortuna, no ha habido que lamentar heridos de gravedad. Cambiamos radicalmente de asunto. La decisión ya está tomada. El Partido Socialista ha decidido abstenerse. Ahora la duda es analizar si lo harán en bloque, siguiendo la disciplina de voto, o si por lo contrario darán libertad para que cada uno vote lo que mejor le parezca. Vamos, lo que se ha venido a llamar una abstención técnica que bastaría con que 11 miembros del Partido Socialista se abstuvieran. El diputado socialista, Javier Antón, lo tiene claro, es la boga por la disciplina de voto. Estamos en un órgano que es el Grupo Parlamentario Socialista, que tiene un reglamento. Nosotros cuando aceptamos formar parte de ese grupo, acatamos las normas que lo rigen y en este sentido las vamos a aceptar sin lugar a dudas. Lo dije antes porque independientemente de cuál hubiera sido el resultado de la decisión que tomó el Comité Federal, yo hubiera dicho lo mismo. La gobernabilidad del país depende no solo del Partido Socialista, los populares también contarán con el respaldo de ciudadanos para poder conformar gobierno. Eso sí, desde la formación naranja condicionan su apoyo al cumplimiento de las 150 medidas que pactaron en su día. Tras la inestabilidad política del país, parece que se acerca el momento de la investidura, lugar a que los populares solo llegarán contando con el respaldo de ciudadanos. Luis Fuentes aseguró en una entrevista en exclusiva a este medio que si quieren su apoyo han de cumplir ciertas cuestiones. Si quiere que les votemos, tendrán que volver otra vez a asumir esas 150 medidas que firmaron con nosotros. Hay 100 propuestas de esas 150 que hemos firmado con el Partido Popular que también las hemos firmado con el Partido Socialista. Por lo tanto, realmente tenemos una batería de propuestas que seguramente darían para toda la legislatura si queremos hacer una buena legislatura reformista. Unas concesiones importantes para ellos, ya que según explican, consideran que de muchas de ellas depende la modernización del país. Es algo imprescindible en España. En este trámite de llegar a acuerdo con los populares, la formación naranja renunció a la supresión de las diputaciones. Pero teniendo en cuenta algo importante, harán que estas instituciones estén fiscalizadas. Nosotros lo que queremos es que única y exclusivamente tengan la financiación necesaria para dar los servicios necesarios que dan ahora mismo las diputaciones. No que tengan unos fondos para su libre albedrío y que puedan darlos de forma que no tengan un control. Luis Fuentes aseguró que uno de los grandes problemas de toda la comunidad es la despoblación. Además de incidir en medidas para modernizar el país, lucharán en las Cortes a nivel regional por atajar este gran problema. Las estadísticas son cuando menos apocalípticas. En los próximos 15 años la población de Soria se reducirá en 10.000 habitantes, un 11,4% menos. Son las previsiones del último estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística. Un acusado de descenso que va en línea con las previsiones de Castilla y León. La comunidad llegará a perder en los próximos años el 10,7% de la población actual, unos 260.000 habitantes. Según los expertos, el descenso de la natalidad o que la gente tenga que marcharse fuera para buscar trabajo son las principales causas. De hecho, la población latina cada vez en mayor cantidad ya está haciendo las maletas. En la provincia de Soria, ante la falta de trabajo, hay muchos jóvenes y muchos antiguos inmigrantes que vuelven a sus países o que se buscan el trabajo en otras provincias. Esos dos factores, la inmigración y el crecimiento natural negativo, son los dos factores que explican la evolución tan negativa de la población en la provincia. Desciende bruscamente la población latina en Castilla y León. En los últimos cinco años, la comunidad latinoamericana se ha reducido en casi 1.400 personas en Soria. La crisis y la falta de oportunidades han sido las principales causas de su marcha. Volvieron a mi país, volvieron a Ecuador, volvieron a Colombia. De gente que, como mínimo, si tiene algo en sus países, pues prefieren estar allí porque aquí hay un nivel de vida que ya no... Irene llegó de Bolivia hace ya 12 años. Venía de una familia pobre y le costó mucho dejar su país. Ahora ya tiene hecha su vida aquí. De hecho, sus dos hijas son españolas y le gustaría quedarse a vivir en Soria. Yo vengo de una familia, o sea, pobre se podría decir, bastante pobre porque hemos sido ocho hermanos. Lo pasé mal, pasaba llorando, extrañaba a mis amigos, extrañaba a la gente de allí, mis hermanas. No les ha faltado trabajo pero son conscientes de la situación en Soria y en la comunidad. Muchos de sus amigos y conocidos han tenido que marcharse. Y que aquí un poco se les ha complicado que no encontraban trabajo estable y se han tenido que ir. Hay poca oferta de trabajo y el que hay es muy precario. Ellas han podido quedarse en Castilla y León, pero el 50% de la población latinoamericana ha tenido que marcharse por falta de oportunidades. El Ayuntamiento de Soria pone en marcha una nueva campaña de asfaltado. Dentro de esta actuación también se intervendrá en uno de los viales para mejorar la salida y entrada de vehículos a los pajaritos. El Ayuntamiento también incide en modernizar los servicios del cementerio municipal. Comienza una nueva campaña de asfaltado del Ayuntamiento de Soria. En ella se invertirán 200.000 euros y se ejecutarán mejoras en los diferentes barrios de la capital. Incluida también la apertura de una nueva calle en la zona de los pajaritos paralela al soterramiento de la vía del tren. Que nos va a dar una salida sobre todo con los eventos deportivos yo creo que más que interesante. Hay algo en lo que ellos no pueden intervenir. Son las travesías que dependen directamente del ministerio. Algo urgente que seguirán reclamando. Ahora mismo tenemos travesías que para poder recepcionarlas necesitan de inversiones muy importantes. Estamos hablando de en torno a los 3 millones de euros. El Ayuntamiento también trabaja por mejorar los servicios del cementerio. Por ello están renovando la base de datos. Pero piden a los usuarios que no se asusten, tienen tiempo para realizar los trámites. Tener correctamente todos los datos de los propietarios de las diferentes concesiones. Tener esa base de datos completamente actualizada y tranquilizar a los propietarios de estas concesiones. Que se acerquen de manera tranquila porque al año que viene va a estar disponible también esta adaptación. Además están llevando a cabo progresivos cambios en el cementerio municipal para mejorar la instalación. Concienciar de los problemas que tienen las personas con discapacidad. Ese ha sido el objetivo de la iniciativa llevada a cabo esta mañana en el colegio Las Pedrizas de la Capital. Los alumnos han participado con gincanas, con sillas de ruedas, han realizado manualidades con los ojos vendados. Incluso han preparado bocadillos con solo una mano. Ha servido para ver cómo se sienten las personas que van en silla de ruedas. Había que poner unas piezas con los ojos vendados y meterlas en las formas que tenían las piezas. Y era difícil porque no veías nada. Camino y memoria te dejan la huella que lleva hasta Soria. Ni te la imaginas. Soria, ni te la imaginas. Viajamos hacia el norte de la provincia, en Cueva de Ágreda. Viven con el miedo en el cuerpo porque los robos en viviendas y en naves agrícolas se suceden. Nuestro compañero Víctor García, desplazado hasta la zona, ha podido comprobarlo. En primera persona. La inquietud y la impotencia se ha dañado de los vecinos de Cueva de Ágreda después del último episodio de robo en algunos inmuebles. Fue de la madrugada del domingo al lunes pasado. En total, entre naves y casas, 15 lugares fueron asaltados por una presunta banda de cacos. En uno de ellos, por ejemplo, que encontramos ahora mismo, incluso rompieron la ventana y no tuvieron reparos en uno, han comentado los vecinos, de almorzar antes de irse con el botín. Las autoridades hablan de hechos puntuales. Los vecinos de Cueva de Ágreda tienen una opinión bien distinta. No es la primera vez que entran a robar en viviendas u otro tipo de inmuebles ahora sin habitar. Rompieron este hierro, lo torcieron para dentro, y el bombín de la cerradura lo torcieron. Y ya, pues, entraron. Se dedican a registrar todo y a llevarse, pues, por ahora poca cosa, pero, oye, más que nada es el destrozo que hacen. De impotencia, porque es que no puedes hacer nada, o sea, que quiero decir que tampoco vemos que haya seguridad, ¿no? Impotencia, ¿qué vas a tener? Como no puedes hacer nada, ¿qué haces? En el puesto de la Guardia Civil de Ólvega aún no se ha recibido ninguna denuncia. Insisten en la baja criminalidad de Soria y la imposibilidad de estar en los 513 núcleos de población. Sobre los hechos en concreto no puedo decir nada, simplemente que están pendientes de investigación. Sí le puedo comentar que, en principio, el vehículo que había sido sustraído, que han denunciado, parece que se ha recuperado ya en Navarra. Y, desde luego, transmitir un mensaje de tranquilidad a la población y de solicitud de la colaboración de la población con la Guardia Civil. Lo que es indiscutible es la inquietud de los vecinos. Esta mañana, de hecho, las empresas de seguridad se dejaban ver por las calles de la localidad. No es nuevo que los ladrones centren su mirada en el medio rural a medida que avanza el invierno y, por lo tanto, la desocupación de las casas. Esto podría llegar a repetirse. Cambiamos de asunto. La temporada de caza menor ya ha comenzado este primer fin de semana. El tiempo no ha acompañado mucho, pero la primera impresión de los aficionados es que hay más perdiz y más liebre que el año pasado. Son los más madrugadores los que aprovechan el inicio de la apertura de la caza menor y los primeros en ver cómo viene la temporada. La cría de la paredes ha sido buena, la cría de la liebre ha sido también buena. Pero vamos, estamos en unos índices de población todavía bajos, por lo tanto, hay que ser muy comedido con las capturas. En este coto que estamos ahora mismo, que es del Club de Caza Valle del Tera, tenemos limitadas las capturas a dos piezas por cazador y día y cazamos únicamente los festivos. Estas medidas sirven para aumentar la madre, básica para recuperar la población de perdiz. El declive de esta especie en la comunidad es un asunto que preocupa a los cazadores. La agricultura moderna no es favorable para la cría de la perdiz. Dentro de lo que cabe este año se ve más que el año pasado, pero yo creo que la perdiz va a peor, pero a capa caída. Además, en el campo soriano hay muy pocos conejos por la neumonía hemorrágica vírica. Es la base de la cadena alimentaria. En el momento que nos falta el conejo, ya sean depredadores alados, protegidos, o bien sean zorros, pues depredan sobre perdices, sobre liebre. Mientras no recuperemos el conejo y prácticamente no ha quedado ninguno en la provincia, pues es muy difícil recuperar la caza. De momento, la temporada parece que será mejor que la del año pasado. Vamos ya con los deportes. El Río Duero-Soria encajó la primera derrota de la temporada en el segundo encuentro. Primero lejos de Soria fue en Sevilla ante el Cajasol. Un encuentro siempre difícil por las condiciones del equipo y la cancha, que además en esta ocasión se caracterizó por condiciones cuando menos extrañas. El Río Duero reconoce que no estuvieron finos, pero los jugadores se quejan de circunstancias acontecidas en el cuarto set en cuanto a decisiones arbitrales de carácter técnico, en algún caso relacionado con las rotaciones que desquiciaron al equipo. De hecho, Manuel Sevillano vio tarjeta roja, la primera de su carrera deportiva. He vivido el mismo partido allí siete años. O sea, durísimo, con un equipo que, con el entrenador que tiene, está claro que trabaja en la defensa de un modo espectacular. Un partido siempre duro, condiciones, lo que dices, un poco extrañas y tal. Y bueno, el año pasado no lo llevamos, este año ha sido también un partido parejo, aunque no jugamos muy bien y este año pues no ha podido ser. Tres sets a uno fue el resultado final. Ayer, tanto Salvador como el presidente Alfredo Cabrerizo estuvieron en la jornada para hablar de una nueva temporada e ilusionante. En esta ocasión, el mayor nivel de los equipos ha complicado el mercado de fichajes. Pese a todo, en el club están contentos con el grupo formado. Tenemos una plantilla muy, muy buena, la que estamos muy, muy contentos de lo que hemos conseguido fichar este año. Y tenemos muchísimas posibilidades de hacer algo bonito. Lo malo es que, como hemos dicho, la liga ha subido, cualquier equipo te mete un dedo en el ojo. Una igualdad que se demuestra, por ejemplo, en que Teruel perdió la última jornada en la cancha de vecindario, equipo que a su vez cayó en los pajaritos en la primera jornada liguera. Y por su parte, el balonmano Soria empató in extremis en su compromiso del pasado sábado ante el Cafés Toscaf de Avilés. Partido igualado entre dos equipos que marchan en la parte alta de la tabla. Los sorianos, que venían de encajar su primera derrota de la temporada ante la de Mar de León, a punto estuvieron de volver a perder. Pero en el último suspiro del partido fueron capaces de, al menos, lograr la igualdad a 27 goles. El balonmano Soria marcha cuarto con 9 puntos después de ganar los cuatro primeros partidos de la temporada, perder uno y empatar el sábado la próxima jornada. Toca viaje a la cancha del Corral Escántabro. Será el sábado desde las 6 de la tarde. Remiten las lluvias y a partir de mañana volveremos a ver el sol. Y también notaremos un incremento en las temperaturas. Las máximas, al final de la semana, podrían subir hasta los 23 grados. Detrás de cada iniciativa, de cada ilusión, de cada momento, en la ciudad, en tu pueblo, en tu empresa, en tu negocio, en tu día a día, poniendo lo mejor de nosotros mismos, hemos conseguido grandes retos. Apostamos por lo que tenemos. Nos mostramos cómo somos. Confiemos en nosotros mismos. A partir de mañana las lluvias se quedan atrás y regresa el tiempo estable. En lugares del sur de la provincia verán el sol. Arcos de Jalón o Medina Celi se van a encontrar con esta situación y también con temperaturas de 20 grados de máxima. Hacia Almazán no hay muchos cambios. También el sol va a ser el protagonista y las temperaturas aquí van a ser un poco más elevadas. 22 grados esperan durante el día. Por tierras de Berlanga seguirán igual. Sol y tiempo anticiclónico y valores que también rondarán esos 22 de máxima. Seguimos el camino hacia el burgo de Osmeis, en este van de Gormaz. Aquí los termómetros podrían subir un grado. Quizás nos encontremos con 22-23 grados de máxima y también un día muy tranquilo. Por la zona de Pinares llegarán a la mitad de la semana también con muy pocas nubes y por supuesto con sol. En San Leonardo disfrutarán de 22 grados de máxima y uno menos en lugares como Cobaleda-Doruelo. Hacia el centro de la provincia la previsión va en la misma línea. Nos deja cielos despejados desde primeras horas y temperaturas que también suben hasta los 21 grados en las máximas. Las mínimas aquí no van a bajar de los 8. Por el Moncayo, algunas nubes al inicio del día, pero sí que generen mayores complicaciones. Las máximas van a subir hasta los 22 grados y las mínimas se van a quedar rondando los 10. Por tierras altas, ambiente algo más fresco, pero también con previsión de sol para todo el día. Y temperaturas que van a alcanzar 19 de máxima y 8 de mínima. La semana terminará de la misma manera e incluso el fin de semana va a contar con tiempo estable. Tendremos cielos despejados y ausencia durante estos días de nubes y temperaturas que veremos subir hasta los 22-23 grados en el centro de la provincia. Las mínimas no van a bajar de los 7-8 grados. Aquí lo dejamos. Sigan en nuestra compañía la de la 8 Soria de Castilla y León Televisión. Sean felices. ¡No, no, no, no! ¡S Here! Gracias.